a todos gente y bienvenidos un día más a los vídeos de mi canal bienvenidos un día más a stellar blade como veis estamos aquí en xion en la última ciudad de la tierra y el vídeo de hoy lo que os quería enseñar son todos los outfits que he conseguido después de haberle dado tres vueltas al juego en total creo que son 70 y pico y vestimentas para ir pero yo he conseguido menos pero tengo muchísimas tengo no sé si tengo cerca de 60 o por ahí y os quería mostrar todas las vestimentas de que tiene que tiene ir tanto conseguidas en la partida normal como la partida nueva plus le he dado tres vueltas al juego así que nada espero que os guste mucho las vestimentas de if y este vídeo ya sabéis que son simplemente estéticas y nada vamos a verlas vale pero no sigan te recordaros que os suscribas a mi canal le deis un buen like y activa es la campanita porque ya sabemos todos que mejoramos el algoritmo de youtube y este tipo de vídeos le puede llegar a más gente y se puede esparcir mejor por la red y quizás a gente que le interese de también de verdad y nos cuesta nada hacerlo así que muchas gracias y venga vamos a entrar a ver los outfits de las apariencias que he conseguido de vale este es el traje de cuervo que te lo dan una vez te enfrentas a un jefe no os voy a decir cuál es para no spoilear os nada vamos a ir dando en una vuelta para que los veáis sería así como esa cuerde cita y tal luego tenemos el traje de buceo vamos a ir un poquito rápido porque son muchos este sería igual pero de otro color hay muchos que son iguales pero simplemente lo que te hacen es que te cambian los colores el traje de cerradura el traje de cerradura en otro color diferente pero ya veis que no cambia nada el vestido de cerradura que este está muy chulo así en color blanco creo que nosotros también tenían si también tenían las piernas el osito blandito uno muy divertido que consigues la nueva partida en normal perdón en la partida normal y en la nueva partida plus te lo dan así en rosa el oso rosa luego tenemos en las de los cielos voy a ir dándole rápido para que no se haga muy largo y muy extenso el vídeo al haz del aire que también cambia un poquito o sea lo que le hacen es cambiar las medias cambia los colores etc rosa negra no me gusta absolutamente para nada este traje la bien rose ahí lo tenéis monzón azul hay otro también que me falta de bikini que está muy chulo yo sólo conseguí este me faltan algunos pero bueno yo os enseño lo que los que conseguí todos que he conseguido en mis partidas perla negra este sé que te dan cuando consigues las 49 latas del juego te dan el perla negra perla roja que te lo da en nueva partida plus es igual que el negra pero cambiando de color traje de buceo planetario este se le marca muchísimo y todas todos sus atributos traje de buceo planetario tercero que te lo dan con una cola y con una americana traje de buceo planetario en la segunda versión lo que hacen es lo mismo pero lo han cambiado básicamente veis le han cambiado el color y el águila de atrás en la chaqueta protótico el prototipo de traje de buceo planetario es lo mismo pero si la chaqueta ves que tiene la cola y luego tenemos otro prototipo de buceo planetario que también cambia y un poquito ese naranja algunos se consiguen en la nueva partida plus cuando volvemos a abrir cajas y demás el traje de buceo planetario en su segunda versión el traje de buceo planetario perdón esta es su segunda versión también está muy chulo el fotogénico el telegénico que este creo que lo consiguen en partida plus mascota cotidiana mascota cómoda fuerza cotidiana fuerza cómoda es lo mismo pero como veis que van cambiando colores en muchos cambian simplemente los colores os voy a pasar al anterior para que veáis pero dónde estaba subí demasiado aquí mira fuerza cotidiana y fuerza cómoda fuerza cotidiana fuerza cómoda vez bueno le cambian la tela de dentro también un poquito y las medias también cambian algo sí que cambia pero poquitos detalles motero cotidiano sería con vaqueros y fijaos en los zapatos abajo que llevan un pincho al final marinero cotidiano estos son bastante normalitos de la vaquera cotidiana paeónia sufruticosa vaya nombrecito este es el que es tipo chino lo conseguís en la primera vuelta al juego subidón del corredor bastante chulo fijaos en las manos en las uñas también conejo vacacional uno de los que censuraron le pusieron el encaje en el escote este fue uno de los yo creo que es de los pocos que censuraron pero pusieron el encaje ese ahí en el escote tontería porque luego tienes el bikini que se le ve el escote todavía más pero bueno conejo vacacional que sería exactamente como el cotidiano hay dos tipos de conejo vacacional está en este color y luego está en este otro color que lo consigues en la partida nueva plus ciber maga este también lo conseguí en nueva partida plus que sería hay una mezcla entre el vacacional y lleva ahí como un chaqué vestido cibernético traje cibernético o sea son prácticamente parecidos a lo que le añaden cositas la llave de algún dibujo a ver por la espalda fijaos en la espalda le cambia le cambia el color nada más en la espalda motivación este me gusta bastante también que tiene el lacito ahí y con la mini falda traje de exploración de orca este hay varios este es el primero que consigues creo que era el primero que conseguías luego tienes el explorador de orca que lo consigues también de nueva partida plus que cambian ya veis lo que cambia algo un pelín de diseño y de y de colores es lo que le hacen ingeniera de orca que también lo consigue nueva partida plus me gusta sobre todo el tema de los zapatos porque son como parte de robot veis que tiene ahí se ven los encajes también y el cuello la parte de arriba también me mola ingeniera ingeniera de orca tecnóloga de orca que lo que te cambia es colores no cambian colores luego tenemos aventurero del páramo explorador 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 del páramo que también lo que hace es que te cambian los colores si os fijáis veis estos los consigues también nueva partida plus amarillo deportivo el este es el outfit que recuerda a kill bill de hecho pone a iq y arriba y luego también lo hay en su versión que se llama energía deportiva que sería exactamente igual pero le han cambiado y le han metido algún diseñito y letras también y la han puesto letras pero la forma de la vestimenta es la misma fijas por detrás es la misma pero lo han cambiado estilo estilo de tripulante que sería así como del ejército mecánica de chatarra este creo que había una versión en blanco vestido largo negro horrible no me gusta nada no me gustan esas medias que le ponen ahí el encaje y luego hacia arriba no me gusta y luego parece como que las lleva apretadas en las piernas muy apretadas vestido largo blanco con las botas esas allí vestido de punto cotidiano y ya estamos llegando al final de los que yo tengo y he conseguido en mis partidas vestido de punto cómodo o sea sería el mismo vestido pero cambiando o metiéndole diseños veis es lo que hacen le cambia un poquito el diseño y los colores y eso serían todos los outfits que yo conseguí en mis partidas o sea tengo unos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y seis 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 50 51 52 53 54 54 54 54 vestimentas pero creo que hay hasta 70 no me hagáis mucho caso pero creo que hay hasta 70 y luego los trajes de de lily que conseguí que habrá más el abrigo de astrónomo que me venía con la edición de deluxe deluxe y día lluvioso que lo conseguí nueva partida plus y luego los los de adán tengo el de chatarrero nueva partida plus la ropa de astrónomo que es la que te viene con la edición deluxe del juego y el de camaleón que también lo conseguían es que le cambia y en la cabeza y en las orejas arriba lleva como dos calaveras o no sé qué es eso el pack de astrónomo que te viene con la edición deluxe del juego y el pack de orejas de conejo también que es un poquito más grande que el rosa o sea sería el rosas no sería como el rosa pero cambia el color nada más y nada más gente ese sería todo lo todas las vestimentas que conseguí en mis partidas espero que os haya gustado mucho este vídeo esta es una de las que más me gustan por eso las llevo puestas por salida opuesta espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en otro vídeo que quiero montar con todos los jefes que hay en el juego así que nada gente ser muy felices y muchísimas gracias por verme chao chao